Estoy, como se los haya mencionado, con el doctor Israel Galárraga y con Madeline, mamá de Luna. Aplausos nuevamente para Luna, para que pierda los nervios. Doctor querido, primero vamos a lo básico. Yo estoy por la calle, veo un perro que se ha desnutrido. Bueno, ¿qué es abandonado? ¿Qué es lo primero que debo de hacer? Lo primero es, para intentar capturarlo o rescatarlo, por decirlo así, es usar una toalla grande. ¿Toalla grande? ¿Por qué? Porque no sabemos si él va a reaccionar de mala manera hacia nosotros. ¿Cómo me la coloco? Primero, cubriendo nuestra cara y acercarnos suavemente hacia él. Entonces, supongamos que esta es una toalla imaginaria, yo pongo mi cara tapando mi rostro y me acerco y lo cobijo o qué? Suavemente, suavemente o acercarlo con un platito de comida, un pedacito de pollo o algo por el estilo que sea más llamativo para la alimentación de él. Y de esa manera irnos ganando la confianza de la mascota. ¿Qué pasa si es un perro demasiado duraño? Bueno, en ese caso, primero hay que irnos ganando la confianza, eso va a llevar mucho tiempo, hasta que él vaya entendiendo que nuestras intenciones hacia él son buenas. Entonces, quiere decir que si este perro está, me invento, en el suburbio de la ciudad de Guayaquil, tengo que ir todos los días a darle comidita, darle agüita para que vea mi cariño. Así es, para que de esa manera irse ganando la confianza, que él se vaya acercando, porque si nosotros no lo hacemos de manera abrupta, o se puede escapar o nos puede agredir. Madeline, bienvenida, ¿cómo lo hiciste tú? ¿Y dónde estaba? Nosotros estábamos de paseo con mi familia en unas cascadas en El Oro. Hay una ruta en la que uno tiene que andar a pie unos 30 minutos más o menos, ahí estaba ella. Era pequeña, la verdad, no estaba tan grande, se la veía cachorra. Temerosa, pero muy hambrienta. ¿Es interprovincial? Sí, la he viajado bastante ya. ¿Ya? Sí, entonces, bueno, pues sí, la verdad, usé una chompa con mi esposo, ahí la... ¿Te perdiste la cara? Sí, tratamos. Entonces, la agarramos, le dimos enseguida agüita, comida, y con la prima de mi esposo, que ella es auxiliar de veterinaria, lo primero, pues, hacerle sus exámenes, a verificar el estado de salud de ella. Estaba con bastantes pulguitas, con garrapatas, parásitos a nivel interno. Entonces, bueno, hubo bastante que trabajar, pero con mucho amor, aquí está ella, bien bonita. ¿Cómo te cambió tu vida al tener o adoptar a Luna en tu casa? Ah, increíble, la verdad es... ¿Tienes hijos? Es una alegría enorme, sí. Mi hijo pequeño, cinco años tiene, la ama como a nadie, y sí, es muy consentida de ella. La llevamos a todos lados, y con mucho amor está así. Y es súper cariñosa. Luna, salud al público en contacto. Sí, es la más amigable. Vale. A ver, doctor querido, Madeleine tuvo la oportunidad o la suerte de tener una auxiliar de veterinaria ahí dentro del grupo que estaba cuando rescataron a Luna. Pero si yo no tengo a nadie, ¿cuál es el siguiente paso? Cojo al perro y ya lo logré tener en mis brazos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ir a un médico veterinario. Ya. Ir a un médico veterinario, y hay que separar, pues, si es un cachorrito o es un perro adulto. Si es un cachorrito, pues, las patologías que normalmente vamos a encontrar en un cachorrito es parásitos, parásitos intestinales, pulgas, garrapatas e incluso sardos. Ok. Pero ya hay que estar prevenido de que puede tener enfermedades virales como un moquillo o un parvovirus, entonces lo recomendable es, pues, hacer exámenes en ese momento para descartar estas patologías, ¿no? Ok, y eso es lo que usted nos acaba de mencionar, doctor Galárraga. Alimentación adecuada. Es el segundo punto. ¿Qué debo hacer si decido rescatar a un perro de la calle? Bueno, lo primero, normalmente son perritos que han tenido una alimentación bastante variada, por decirlo así. Entonces, lo ideal es comenzar con una dieta casera para que él se vaya acostumbrando poco a poco a un estilo de vida, si hay, obviamente, el deseo de cocinarles, comida de casa, bien balanceada, con proteínas, carbohidratos en una proporción adecuada, y, pues, si no, balanceado, balanceado de gama alta, ¿no? Habló y enfatizó usted el tema de la vacunación y desparasitación, pero el tema de que supongamos que hay casos que son realmente lamentables. Yo fui mamá de luna, no tuve situación económica para poder solventarlo, nadie quiso coger a mi perro, lo dejé tirado en la calle, pero sí logré vacunarlo. ¿Cómo ustedes, como médicos, como veterinarios, descartan qué ha sido vacunado y qué no? Ya, bueno, en el caso de enfermedades como moquillo, parvovirus, rabia, se hacen pruebas de titulación para ver si están en fase activa o pasiva. Y de esa manera, pues, sabemos si pudo o no tener X o Y enfermedad, y de esa manera, pues, hacer un proceso de inmunización con las vacunas, ¿no? Supongamos que al momento de rescatar a un animal, el perro lo vemos extremadamente dócil y yo estoy con mis hijos, ¿es recomendable que mis chiquitos cojan al perro antes de que vaya un veterinario? No, no, realmente preferirles tenerlo en un área para cuarentena, al menos unos 7, 10 días, para ver si está revelando algún síntoma de alguna enfermedad zoonóxica, ¿no? Ok. Hablemos de rabia, brucelosis, leptospirosis. Exacto. Entonces, luego de tenerlo en ese, que ya lo llevamos al médico, pues, igual tenerlo en un proceso de cuarentena. Usted ha planteado el primer paso de ir donde un médico veterinario, pero ¿qué pasa cuando no tengo el recurso económico? ¿Cómo en casa puedo de alguna manera equiparar hasta yo tener la chauchita, como se dice popularmente, y ayudar al perro bajo un punto de vista profesional? Eso me lo comenta después de la pausa, porque Luna quiere ir al baño. Luna, ya venimos con más.